¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El video del día de hoy es este look. Es un look inspirado en... Bueno, es un look de payasito o payaso. Y pues bueno, cuando empecé con el canal o hacer videos, era de los primeros looks que quería grabar, pero por una u otra razón nunca había podido. O más bien, no sé por qué, pero pues nunca lo había hecho hasta ahora. Y pues ya lo hice y espero que les agrade. Y sin más preámbulos, vamos a ver cómo lo hice y que empiece la función. Vamos a verlo. Y comencemos. Para este video ya comencé con la base y utilicé la base de Profusion y un polvo también para sellar. Ahora con un lápiz blanco. Este es de la marca By Apple. De hecho, todo lo que utilicé o casi todo es de la marca By Apple. Estoy trazando dos círculos en mis ojos en color blanco. Y también después de estos dos círculos voy a trazar como una sonrisa bajo mis labios en el mentón yendo hacia las mejillas. Igual en el mismo color blanco. Les recuerdo, es de la marca By Apple. Ahora, cuando grabé este video y me di cuenta que varias partes no se grabaron, así que pues les voy a mencionar que fue lo que no se grabó. Pero por suerte, lo más importante, sí se logró grabar. Bueno, coloreo todo lo que ya había trazado con el lápiz blanco. Y ahora lo voy a difuminar un poco con una brocha, aunque también puede ser con una esponja o hasta con el dedo. Bueno, aquí continuamos difuminando y difuminando. ¡Gracias! 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 Ya una vez que difuminamos todo esto en color blanco, lo voy a sellar por supuesto con una sombra blanca mate. Para que esto no se nos mueva o nos dure más tiempo. Ahora, después de esto voy a aplicar un rubor por toda mi cara. El rubor que estoy utilizando es el tono malva de Bisú. Y pues lo voy a ir colocando como si fuera un polvo compacto o un polvo suelto en todo lo que no está en color blanco. Sí, en color blanco. Si no tienes este rubor, puedes utilizar cualquier otro, solamente que sea un tono muy rosado. Ahora, con un lápiz rojo también de Viapu, por cierto, voy a trazar unos pequeños círculos en mis mejillas, los cuales también voy a ir difuminando. Ahora, con este lápiz en color rojo también pinté mis labios. Esta fue una parte que no se grabó. Y ahora difumino esto en color rojo con una sombra en un tono parecido. Ahora aquí ya había coloreado mis labios, ya había pintado mis labios. Igual con un labial rojo también se puede. Voy a ir delineándolos un poco fuera de su línea natural con un lápiz en color negro. También es de Viapu, por cierto. Y voy a ir trazando una sonrisa más marcada. Después de esto, con un delineador en color blanco que también es de Viapu, vamos a ir trazando como unos reflejos de luz. Ya saben, un efecto como tipo caricatura en los labios. Y ahora, mis cejas ya me las había pintado con un lápiz en color azul. Esto tampoco se grabó y aquí solamente las estoy sellando con una sombra en el mismo color azul. Ahora voy a ir aplicando una sombra en un color azul, puede ser con brillitos en el párpado móvil. En realidad no es con ninguna forma en especial, solamente ir coloreando nuestro párpado en color azul. Ahora voy a dibujar una línea, o más bien voy a colorear la línea del agua inferior con un delineador blanco, también de Viapu. Y después de esto voy a, pues sí, a marcar una línea negra debajo de esta línea blanca que ya me hice. Por cierto, esta ropa que traigo aquí en esta parte no me gustó al final y la cambié por otra. También apliqué pestañas postizas en la parte inferior y en la parte superior. Esto tampoco se grabó, por cierto. Y listo, aplicamos detalles finales. Las estrellas que me dibujé en la 100 también las hice con el delineador blanco. Y hemos terminado. Pues bueno, este es el resultado ya final. Como pudimos ver fue bastante sencillo de hacer y también aquí tengo una peluca que hice yo mismo con estambres y una gorra para hacer rayos en el cabello. Y pues bueno, todo esto fue bastante sencillo. Así que ya saben, cualquier cosa que me quieran decir con toda confianza en los comentarios de abajo. Recuerden suscribirse si no lo han hecho. Por acá debe de estar el botón. Y también si tienen alguna petición de algún look que quieren que haga o algo que quieran que les muestre con toda confianza déjenmelo también en los comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales cuyos links van a estar en la caja de información abajo. Los saluda con mucho gusto su amigo Jonathan. Muchos besos y que se la pasen muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.